Mientras bailas, tu vida se juega al azar Intenta disparar, un muchacho con calashtico Moverse, moverse, cuestión de vida o muerte Bailando en esta ciudad Y empecé a gritar tu nombre Sin sentir las balas pasar Te busqué y te vi por el fuego de fusil Pero hoy no es mi día Creo que a buscar, el muchacho empieza a disparar No puedo pensar, a ritmo del shoot shoot bang 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 La gente enloquece El animal prevalece La música suena siempre igual Y empecé a gritar tu nombre Sin sentir las balas pasar Te busqué y te vi por el fuego de fusil Pero hoy no es mi día Hoy no lo fue mi judía 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 No hay salida